Hola amigos, hoy veremos Novia Mía, adornos y arco 100% Garibaldi, no hay audio, nos vamos a capela. Entramos juntamente con las trompetas. 3, 4 y... Esta novia mía... Va a ser mi tormento... De noche y de noche... No sé lo que siento... Cara tan bonita, cara... Novia mía, novia mía... Ahí es coro... Cascabel de plata y ya tienes que ser mi mujer... Novia mía, novia mía... No tocarás o será como te voy a querer... Por llevarte a los altares... Cantaré con alegría... Música de en medio con trompetas... Y luego vienen los violines... Música de en medio con trompetas... Vienen los violines... Música de en medio con trompetas... ok esta fácil nos vemos en otro vídeo